El 12 de junio, Santander fue sede del primer taller regional del proyecto Embracer, titulado Construyendo la adaptación climática en Cantabria desde la experiencia. Es un primer taller del proyecto Embracer, que es un proyecto europeo, que versa sobre la adaptación al cambio climático y trata de aprender de lo que se ha hecho en distintas regiones para demostrar y ampliar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en el territorio atlántico de la Unión Europea. El Instituto de Hidráulica Ambiental participa como socio de este proyecto y actualmente será el coordinador regional de las acciones que se desarrollan en Cantabria. En este taller han participado numerosas entidades locales, ha participado el gobierno Cantabria, ha participado ONGs dedicadas a la gestión ambiental o a la conservación de la naturaleza y múltiples actores relevantes que han reunido muchas experiencias de adaptación al cambio climático. Los principales objetivos de este taller es conocernos primero, lo que es la comunidad de expertos, de técnicos o de profesionales que han desarrollado o implementado algún tipo de solución basada en la naturaleza en el territorio de Cantabria. Y otro segundo objetivo es analizar con un poco más de detalle las necesidades que tiene el territorio de Cantabria para adaptarnos al cambio climático, siempre utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Este primer taller se engarza dentro de un proceso participativo en el cual se desarrollarán una serie de actividades durante los próximos meses y años. Una de estas actividades que tenemos pensadas desarrollar es la asamblea general del proyecto que tendrá lugar en IH Cantabria en el mes de octubre. Y vendrán socios de los múltiples países que participan en el proyecto Empreser. Gracias. 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 Gracias.